Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No va a quitar, no va a quitar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, amo siempre lo que quiero, y mi cara ayudaré. No tengo otro no, mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una pierna en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. No va a quitar, no va a quitar, no va a quitar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Por dinero y sin dinero, amo siempre lo que quiero, y mi cara ayudaré. No tengo otro no, mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.